Música Esto no va a salir, bueno, saldrá, pero por boca de otro, claro. Hoy estamos en este parque de Gasset, en este parque centenario, porque desde el equipo de gobierno tenemos muy clara la importancia que tienen las zonas verdes de nuestra ciudad en lo que es el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Es verdad que Ciudad Real tiene muy buenas zonas verdes, pero hay que trabajar para que así sean. Y no solo hay que trabajar apostando con el servicio que tenemos, donde siempre quiero dar gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que hacen que el parque esté en estas condiciones, sino que además hay que invertir. Y hoy venimos a presentar la realidad de las inversiones que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real en las zonas verdes. Estamos trabajando en distintas zonas. Hemos hecho una rehabilitación y hemos hecho bastantes medidas en el parque del Pilar. Quiero destacar la inversión que se va a hacer en la zona del parque de Puerta de Toledo, toda esta zona que ha entrado con el remanente de tesorería. También la pista de Los Ángeles, la pista de Nuevo Parque, que también se hará en breve. Y es una inversión muy importante del Ayuntamiento de Ciudad Real. Pero hoy venimos a hablar en concreto también de la inversión en maquinaria. No se puede realizar una buena labor en las zonas verdes si no invertimos en una maquinaria que de verdad quiero decir que estaba obsoleta. Hemos tenido alguna maquinaria que por desgracia se ha pasado más tiempo en el taller que trabajando en lo que son las zonas verdes de la ciudad. En las zonas verdes en el año 2016 hemos invertido 717.029 euros en toda esta rehabilitación en lo que es el año 2017. Adquiriendo elementos muy importantes para el desarrollo de esta actividad. Se ha comprado una segadora nueva, se ha comprado un ionizador, que me cuesta trabajo decirlo, para todo el tema del agua. Un furgón de doble cabina. Y esta retroexcavadora que también va a hacer que el trabajo sea mucho más efectivo. Es decir, dinero contante y sonante, más de 700.000 euros invertidos en el año 2016 en las zonas verdes de la ciudad. Unas zonas verdes que son muy importantes y que quiero aprovechar que estamos también en el Parque de Gasset para hablar del plan de arbolado de la ciudad. Sé que en los últimos días ha habido críticas incluso por el que se han talado árboles de la ciudad. Quiero recordar que en el año 2014 se aprobó un plan de arbolado en riesgo de nuestra ciudad. En ese plan de arbolado se trabajó sobre 1.294 árboles de nuestra ciudad haciendo un estudio de la situación en la que tenían. Se determinaron 129 árboles en los que había que hacer un estudio más en concreto. Y se determinó cuáles estaban en riesgo. A fecha de hoy, porque ese plan de 2014 empieza a ejecutarse en la primavera del 2015. Estamos poniendo en marcha las medidas que se aprobaron en el plan del año 2014. En ese plan del año 2015, cuando ya se empieza a ejecutar, pues hay 55 árboles sobre los que se ha actuado ya y hay 20 árboles que habrá que actuar. Los árboles no están sanos, no se ponen malos de un día para otro, sino que van con esos años teniendo enfermedades y hay que actuar por tema de seguridad. Lo que sí me gustaría dejar claro es todo el plan que tenemos para volver a plantar árboles. O sea, en este ayuntamiento no se tala un árbol si no hay un plan para volver a plantar esos árboles. Tenemos un plan 2015-2016 en el que se han plantado 117 árboles y el plan 2016-2017 donde se plantarán 188 árboles. Estamos hablando de una reposición de más de 300 árboles que se harán en la ciudad. Es decir, la apuesta está clara por las zonas verdes en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con las inversiones en maquinaria y con también ese plan de reforestación. O sea, nosotros no vamos a cortar un árbol por un capricho del Ayuntamiento. Estamos cumpliendo un plan. Un plan del 2014 donde el anterior equipo de gobierno invirtió más de 23.000 euros en la realización de ese plan. Y ahora lo que estamos es ejecutando las medidas técnicas que nos recomiendan para que nuestras zonas verdes sigan en las mejores condiciones. Porque desde luego, si una ciudad quiere y nosotros queremos calidad de vida, la apuesta en las zonas verdes es muy importante. Desde esta concejalía, un trabajo serio y riguroso. La nueva concejala del área, que ya se ha puesto manos a la obra, apuesta por esa inversión, por esa modernización de la maquinaria que es esencial y por ese arbolado que ya les digo que no es que estemos cortando árboles de forma caprichosa, sino que estamos cumpliendo el plan de arbolado en riesgo que ya tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real. Decir a los vecinos que seguirán disfrutando no solo de este parque, sino de las nuevas zonas que se van a hacer, como ya decía el parque de Puerta de Toledo, y que si Ciudad Real tenía buenas zonas verdes, seguirá teniéndolas, manteniéndolas y desde luego iremos a mejor en esta línea de trabajo que estamos manteniendo. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Los árboles se queda por actuar? ¿Dónde estarían y dónde se van a hacer la nueva La mayor parte de los árboles, estoy mirando al jefe de servicio, la mayor parte de los árboles que estamos hablando están en el parque de Gasset. O sea, los árboles más envejecidos, tener en cuenta que estamos hablando de un parque centenario, hemos celebrado los cien años y los cien años son también de los árboles, muchos de ellos tienen una edad ya muy avanzada, ya no sé si llegan a cien años, pero sí. La mayor parte de los árboles en los que se está actuando es en este parque de Gasset. Pero de verdad, con eso que os decía, con un plan muy bien establecido, de que nosotros talamos árboles porque están enfermos, pero reponemos árboles y lo hacemos en mayor cantidad de lo que se está talando. Os decía que eran unos 50 más unos 20, unos 70 y estamos hablando de en estos dos años, de más de 300 árboles que se van a reponer en la ciudad. Por lo tanto, la mayor parte de esos árboles, y lo habéis visto en los últimos días que se han estado talando, ha sido en este parque de Gasset. ¿Qué acto? Bueno, pues técnicamente, yo no sé, jefe de servicio, si puedes venir por favor a tu... ¿Qué les pasaba a los árboles? A la enfermedad, ¿no? Porque me están preguntando la enfermedad que tienen los árboles, los más peligrosos, los árboles, los que están, son envejecidos. Normalmente no tienen problemas de que vayan a volcar, lo que el problema muchas veces está en la inserción de las ramas, que fracturan y caen, ¿no? Entonces, tienen noquedades por publiciones internas y entonces, pues lo que se hace es tratar de evitar riesgos de fractura de ramas. Entonces, aparentemente, pues a lo mejor se pueden ver bien, pero luego, pues eso, las inserciones de ramas no son seguras y por eso se talan. ¿Y en el Puerta de Toledo qué es lo que se va a hacer, alcaldesa? ¿Qué actuación? En el parque detrás de Puerta de Toledo, tened en cuenta que está lo que es lo que llama todo el mundo el parque del cementerio, hay una zona detrás entre el parque del cementerio y las viviendas, que sabéis que estaba todo en tierra, esa parte que es la que se va, pues a ampliar esa zona, se va a reubicar, se va a descentar para que el parque del cementerio y toda esa zona detrás también se incorpore como zona de disfrute y de uso para los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Tener en cuenta que el parque se cortaba y la zona que había de separación entre el parque y la vivienda simplemente era tierra, no era una zona de uso que se pudiese disfrutar. Y lo que queremos es ampliar hasta la zona de viviendas, adecentando toda la zona y desde luego, pues ampliando esa zona verde, que es una zona de uso muy importante para la ciudad. También se me ha olvidado algo muy importante en esas inversiones, que todo el tema de los parques que veis para el tema de salud, de familia, todos los aparatos de zonas saludables de la ciudad, también se ha hecho una inversión muy importante en recuperar esos aparatos que con el paso del tiempo también se estropean. Y creo que no hay nada mejor que hacer deporte en plena zona verde de Ciudad Real. También ha habido una inversión importante. Y justo en el parque de la Puerta de Toledo lo que vamos a hacer es ampliar toda esa zona para el disfrute también de los vecinos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.